¡Suscríbete al canal! 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 al tema de la cannabis y ser una precursora en el campo de la marihuana, o de la cannabis, como nos gusta llamarla más bien. O al cáñamo. O al cáñamo. Bueno, fue hace mucho tiempo. No, el año 2010, bueno, entre el 2009 y el 2010 más o menos, yo estaba estudiando antropología en la Universidad de Concepción, y allá estaba uno de los primeros movimientos regionales de activismo canábico digamos del siglo XXI que se llamaba Cultiva tus derechos Concepción Cultiva Concepción, como le decimos con mucho más cariño. Y ahí empecé mi mi entrenamiento activista, digamos de alguna forma, porque yo igual era bien chica estudiando en la universidad de antropología, más el cannabis que también era un mundo que estaba descubriéndonos después de Cultiva tus derechos Concepción estuve en No Más Presos por Plantar como campaña a nivel nacional de ahí también bueno, entre mucha gente maravillosa que uno conoció tuvimos un proyecto que se llamaba Recultivando la Historia en el cual empezamos a investigar sobre la la industria del cáñamo en el Valle de Aconcagua particularmente que fue una de las zonas en las que más se dio en el en el país claro y bueno, ya después de eso años después hice Canábicas Latinas junto a una amiga Daniela la Fundación Cultivando Concagua acá en el Valle de Aconcagua y ahora nuevamente estoy empezando a reimpulsar el cáñamo desde una visión ya de decretarlo como patrimonio nacional las tradiciones que han hay respecto a la planta y que perfectamente hoy nos podrían servir para cultivos de exterior ya conociendo el ambiente ya conociendo el lugar y no solamente para generar el cáñamo que era el que se cultivaba antiguamente sino que quizás también que sea cáñamo que sea medicina o que sean las semillas que es una excelente proteína cierto del mundo vegetal entre otros miles de usos que se le pueden dar a la planta completa creo que mi misión a final de cuentas se enfocó en eso de que hay tantos aspectos de la planta que a mí me fascinaban y que por eso me volví activista de que siempre aprendí algo nuevo y creo que eso es justamente lo que hay que ir potenciando aprender de esta planta que tiene miles de formas maravillosas de relacionarse con nosotros y de una forma positiva por lo demás no existe ni la sobredosis de cannabis entonces qué qué mal puede hacer qué buena una mujer activista y además de regiones lo que está maravilloso porque en general lo que estamos aquí somos santiaguinos bueno no son pescados hoy en Santiago también o no la Fran solo en los santiaguinos sí pues sí pues bueno entonces mejor todavía tenemos la visión de regiones aquí Santiago no yo soy de yo soy de yo soy de yo soy de puente alto más efectiva como Fran es la visión de una de las regiones donde más se cultiva así donde hay una cultura cañamera fuerte ahí la gente tiene un clima así pero espectacular bueno nosotros hemos conversado disculpa cuando hablamos de la cannabis durante la colonia o la historia de la cannabis descubrimos hartas historias que tienen que ver con que efectivamente Chile es será uno de los países exportadores no solamente en cantidad sino que en calidad de cáñamo a nivel mundial comparados con los que hacían en España los que hacían en Rusia ¿Iba a decir algo Belén? Sí que iba a mencionar que es muy loco que justamente lo que mencionas tú de que teníamos una gran economía gracias a la cannabis era uno de los se potenció mucho el cultivo de cannabis tanto por los reyes de España por el mismo Bernardo Higgins por un montón de otros presidentes después entre otras muchas cosas y que es algo tan oculto para nosotros de hecho imagínate que bueno yo soy nací en Santiago pero me vine muy chica al Valle de Concagua San Felipe y en San Felipe incluso era como el oscurantismo que generó el prohibicionismo hizo de que la gente no le tomara el peso también a lo que a lo que escuchábamos en diferentes familias en diferentes lugares o sea acá era súper normal escuchar de que venía la gente a cambiar flores por jeans hacer trueques por cosas o que le costaban muy barato las flores me van a contar esa historia porque mi abuelo vivía en los Andes y iban para allá con sus amigos hippies llevaban ropa y de vuelta se traían flores de entonces yo me iba por ejemplo en Concepción yo llegaba y decía ah de dónde eres de San Felipe al lado de los Andes ah sí allá se conocía buena y te empezaban a decir siempre siempre me asociaron con o sea el valle siempre te asoció de alguna forma a la cannabis en general pero desde otra visión sin embargo es parte de nuestra idiosincrasia cultura histórica sí eso la cultura histórica que tienen las personas esa cultura que no está descrita que no está escrita en las en las historias convencionales sino que está en la gente que reproduce a final de cuentas ese relato oral y y eso se va transmitiendo de hecho por ejemplo y y más allá de las tradiciones te voy a tirar esta por ejemplo el dicho volado como chancho viene que por la cultura del cáñamo cuando se tascaba el cáñamo eh toda la molienda que quedaba de de sacar la fibra que era la importante se la daban a los animales y en ese dárselo a los animales obviamente que habían tricomas y sus cosas medio chistosas y los chanchos quedaban como medio eh confundidos relajados digamos despreocupados claro como dijiste y ahí viene el volado como chancho de esa cultura cañamera y eso es un dicho popular chileno que no le prestamos atención de hecho en el himno de San Felipe dicen los cañamales de oscuro ramaje porque los valles se miran crecer y yo le pregunté a mi profesora chica chica super chica en el colegio le pregunté que eran los cañamales y me respondió que eran de la caña de azúcar que en Chile jamás se cultivó entonces entre ignorancia entre oscurantismo el prohibicionismo abarco muchas facetas de la vida del ser humano y acá en el valle se han visto antiguamente la gente me hablaba de marihuana porque le dijeron que era una planta terrible les cambiaron completamente el concepto que tenían de la planta empezaron a ver o sea asociarse a los marihuaneros con delincuentes con los hippies con los enfermos con los estigmas 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 y empezó una cultura suburbana por decirlo de alguna forma o más underground que igualmente traspasó todo el prohibicionismo y se mantuvo oye pero para que ahí lo unas pero la gente que vivió el cáñamo en in situ el trabajador agrícola que todavía está vivo esa transmisión oral que dices tú eso fue hace poco si la prohibición gringa empezó como en el 37 cuando llegó a Chile cuando habrán acabado los últimos cultivos de cáñamo industrial en Chile Chile fue uno de los últimos países en prohibir la cannabis justamente porque todavía se cultivaba caña y todavía generaba ingresos a nivel país o sea si bien en Chile empezó a ser efectivo en el 71 aproximadamente el convenio de Viena fue mucho después en que se empezó a aplicar propiamente tal entonces y no era asociado el cáñamo el cáñamo era distinto a marihuana sin embargo fue cuando empezaron a meterse por los cogollos en los cultivos de la gente y la gente empezó a denunciar de que se le metía personas a robar cosechas por las flores y no era ni siquiera por los tallos pero igualmente exponían a su familia y a toda su gente ahí como que se empezaron a asociar con la delincuencia y con otros tipos de estigma que potenciaron que además ya no se necesitaba tanto cáñamo por la introducción del nylon que ya tenía este prejuicio social y que además salía menos rentable digamos tener toda esta mano de obra para tener una fibra de muy buena calidad a comparación del plástico que era muy rápida de hacer ¿no? Ahora sumando todos estos factores una fecha propiamente tal yo creo que más o menos los 80 pero es una súper más o menos igualmente en los campos siguen cultivando algunas por supuesto no, no, no pero industrial porque por la zona de calle larga y está localvo en los Andes Curimón por ahí año atrás mi familia tenía una casita y ahí salía en la sequía en la sequía salían unos cañamones enormes la tanita la abuelita que vivía ahí contaba que es una calle larga y las casas solo están hacia un lado hacia el sur y para el norte ahora había alfalfa pero hectáreas y hectáreas de alfalfa y ella contaba que antes era cañamo y una vez dijo mira si tengo y había un tarro de leche nido con las semillas que ella todavía tenía ahí yo tenía como 14 años tenía como 14 años o sea el 94 pero ya no había cañamo pero ella se acordaba o sea una persona viva se acordaba de esas tensiones de cañamo y el huaso que vivía atrás el huaso que vivía atrás ya cachaba separar no cultivar en tanta densidad para que se dieran flores grandes porque se cultivaba en harta densidad entonces daba tallitos así unidos cuando tú ponías el objetivo de uso a final de cuentas pero oye él ni cachaba el macho el prejuicio que se instala porque de hecho tú estás diciendo que se asociaba con la delincuencia que siguió y claro en los años 30 40 también la prohibición tenía mucho que ver con los mexicanos con los negros con los clubes de jazz como tratar de subyugar esa subcultura que era fuera del es una herramienta es una herramienta es una herramienta de manipulación social justamente adoptar estigmas y prejuicios para estigmatizar a ciertas personas que no convienen que tengan una voz fuerte y que pueda cambiar la opinión de otras personas si es que quieres mantener un solo régimen a final de cuentas es eso a propósito de eso mismo a ustedes como mujeres les pasa que hay un estigma especial sobre las mujeres consumidoras de cannabis más allá del hombre por algún estoy pensando en la madre canábica o en la dueña de casa que tiene que mantener a la familia y al marido o a la que no sé cuidar a los enfermos entonces hay estos estigmas que la mujer tiene que cumplir estos roles y también en ese sentido ¿te sientes que hay una presión mayor sobre la consumidora mujer que sobre el hombre? Fran, ¿qué pensás tú? Que sí que está lleno de estigmas la verdad en relación a mujer y cannabis desde no sé desde ser consumidora hasta ser madre y consumir también eso sí que ya es un tabú así súper heavy y sí hay un millón de estigmas la verdad también como que se asocia mucho a que no sé cómo decirlo pero como que no se conoce mucho del trabajo de la mujer en el cannabis encuentro como que se asocia a no sé ciertas conductas como ser dealer y en verdad no es así como que hay una realidad mucho más amplia de mujeres usuarias y cultivadoras ¿cachai? Sí lo que estoy pensando que en general se me viene a la mente lo que son más mediáticas en el sentido de las mujeres canábicas estoy pensando en mamá cultiva o en fundación daya ¿cachai? que tienen que ver con un enfoque efectivamente medicinal o de cuidado a diferencia de pienso en hombres canábicos como el Simón ¿cachai? que tiene que ver más con pasarlo bien con un uso más lúdico ¿cachai? siempre se les carga a las mujeres como el que tienen que ser responsables y cuidadas y a los hombres que se pueden relajar es como pasa en la sociedad en general ¿qué pasa ahí tú de la misma te ha pasado eso? ¿y crees que han ido cambiando esas posturas con el tiempo? sí encuentro muchas razones en lo que dice y que es justamente un poco de la herencia del patriarcado y del machismo en general porque el machismo es más llevado a las conductas el patriarcado digamos que es más una parte ideológica entonces se suman se juntan son parte de lo mismo pero que se reproducen a partir de las conductas que tienen las personas y sí ha habido grandes cambios aunque no se ha dejado de ver este estigma pero por ejemplo antiguamente la imagen de la mujer canábica era solamente marketing para vender productos y eran claramente objetivos con bikini con el cogollo al lado en las ferias canábicas y que tú entiendes que lo que quieren es venderle a hombres o sea también hay un objetivo de usuario detrás de eso ¿cierto? no es solamente que quizás las empresas les gusta verlo que puede ser porque también muchas empresas están lideradas por hombres especialmente años atrás pero ahora hay otra otra visión completamente diferente hoy en día igual es mucho mejor visto que haya una imagen respetuosa en el marketing en general respetuosa tanto a hombres como a mujeres creo que eso ha cambiado bastante en los últimos años aunque no vamos a decir que se ha desaparecido completamente pero sí también hay un enfoque más de la realidad de las mujeres canábicas porque comprendamos que la mujer canábica es un amplio nombre a muchos tipos de personas a muchas formas de ser a muchas formas de trabajar y a muchas formas de vivir entonces vemos que claro hay quienes se cultivan su propia medicina o su propio placer en las flores o su propio alza espiritual también ¿cierto? los diferentes objetivos que tienen esos pueden ser hombres y mujeres entonces viendo esa parte de las cultivadoras por ejemplo también en las emprendedoras hay muchos emprendimientos en relación a la cannabis que por supuesto ¿por qué no? están liderados por mujeres y que ahora por fortuna tienen mucho más espacio de desenvolvimiento porque antes sí era mucho más difícil para muchas mujeres que se les tomara en cuenta de que se les diera el valor a lo que estaban haciendo y es terrible decirlo pero es una realidad con la Fran respecto a lo mismo y nos contaba pescado que cuando de repente ella atendía en un crowd shop las clientes preferían que lo atendiera un hombre una mujer a pesar de que el hombre la decía no, ella sabe más del tema que tú me estás preguntando y los compares siempre desconfian creo que tiene que ver con una cultura machista como tú lo dices oye oye espera espera ah, viene la pausa sí, se me están haciendo agua entre la Fran y el pescado así que chicos, chicas la pausa es un guía y volvemos de inmediato ustedes no se van a dar mi cuento me quedé atravesado con una pregunta a ver, espérate ya para decirle a los chicos que ya estamos de vuelta como corresponde no alcancé el Fomermont pero me lo están preparando por ahí así que va a llegar el hombre oye pescadito ¿qué pregunta se quedó otra vez? cuénteme no, es que ya que estábamos hablando con igual la Belén ya tiene como una línea cronográfica más bien histórica así como para remontarse más atrás y cuando mencionaste una de partida mencionaste como un verbo raro para el corte nos dijiste cortar y ahí que y luego ah ¿tascar? tascar ya no, no ese no es de no es un sinónimo de corte se le llama tascar o chancar cuando a la fibra o sea la pasaban como por esta unos brazos como para soltar la fibra gruesa sí ahí aplasta sí es como una aplastadora justamente la aplasta a ese se le llama chancadora o tascadora y lo que quedaba de esa molienda de la fibra porque lo que le importaba era la fibra lo que quedaba era una molienda que se le decía tasco o chasco chasca mira bueno oye pero ahí te quería preguntar un poco más para prosperar eso voy a dejar la propuesta ya se lo había hablado con Belante de invitarla a ella a un programa que sepa que habremos del tema antropológico de la visión industrial del cáñamo ¿cachai? pues la idea del programa hoy día que hablan acerca de su visión como mujeres de la industria o de la cultura eso es que quería quería meterlo ahí porque cuando era cáñamo cuando era cáñamo habían ciertos procesos y en algunos eran los hombres que enriaban el cáñamo y otros eran ya la mujer hilándolo o como se llame y después se acaba esto y entra el nylon y entra el nylon y ahí y también hay hay hombres y mujeres que pierden pega pero habían también grupos muy distanciados era como una discriminación y hasta el día de hoy hay en la empresa ¿cachai? como que se cree que la mujer hace más fin o no sea en varios lados se ocupa eso pero ¿habrá pasado en esa época? Habían familias enteras dedicadas al cáñamo o sea como era una transmisión oral tú le transmites oralmente a los que están cercanos a ti las mujeres sí tenían varias labores en la industria del cáñamo y sí de los oficios que más se les se les atribuían era justamente la cuando hilaban el cáñamo que era que ya de las fibras los hacían cuerdas o fibras más delgadas o más gruesas o sea dependiendo el grosor de lo que se necesitara y también de la calidad del cáñamo ahí se iban diferenciando los diferentes tipos de fibra para los diferentes usos y las mujeres usualmente eran las que hilaban y o también que participaban en la confección de las arpilleras y de los otros productos que necesitaban una manufactura más detallada y de hecho eso yo creo que es uno de los primeros oficios cañameros de las mujeres chilenas particularmente por ponerle también su toque patrimonial porque hay que observar como estos oficios que uno los ve y dice oh mira que interesante también fueron una parte importante del campo chileno de y no les iba mal del valle particularmente y que era muy solicitado por todo el mundo o sea si hubiesen habido más tierras y más gente dispuesta a producir cáñamo hubiésemos exportado todavía más así es la realidad por lo tanto no era como por ejemplo ahora la explotación de la moda rápida en Pakistán que se desmantelan las industrias en esa época no hay registros como de que las mujeres eran explotadas hay fotos hay muchas fotos también pero existían esos talleres muy grandes que pena que se terminó todo eso disculpa yo creo que eso también tiene que ver con la visión de sociedad que efectivamente tengo la sensación de que anteriormente o antiguamente se privilegia un poco el estándar de vida o la calidad de vida más allá de la capacidad económica ¿cachai? o sea era mejor tener una ropa que durara más tiempo independiente que no vaya estar a la moda todo el rato y ahora no se privilegia el tener que mantener un estándar frente a los demás o el consumo ¿cachai? y eso es lo que nos tiene para cagar el planeta entre otras muchas otras cosas ni hablar de la sociedad claro hay un objetivo de uso diferente super diferente estar a la moda o tener algo para vestirte y trabajar en el campo o sea por algo los jeans acá eran tan solicitados particularmente oye pero abocándome también entre a lo histórico patrimonial y no solamente de acá de Chile porque como les comentaba en el documental canábicas eso comentan en el documental también te pasa sí porque ahí también salen muchos testimonios de mujeres muy interesantes en diferentes lugares del mundo que han justamente mantenido o han tratado de reconocer y revalidar la cultura que hay respecto a la planta en diferentes lugares hay por ejemplo que mencionar a las culturas que siguieron cultivando cáñamo en África en China también cierto en Oriente en Italia incluso Italia siempre ha tenido no sé si siempre siempre pero hace años que puede cultivar cáñamo particularmente para la producción de fibra textil como también hay comunidades hachicheras en Marruecos que son que también eran muchas mujeres que ancestralmente han producido hachís porque era una de las mejores formas para transportar las propiedades particularmente de la planta también y si nos vamos a Latinoamérica también hay en Colombia hay muchas comunidades cultivadoras que tienen una gran importante labor de las mujeres y que por lo demás también nos hace enfrentarnos a la lucha de colonialistas que también tiene el feminismo y que no es solamente observar que oh la primera oleada del feminismo es en Europa no baby las primeras oleadas del feminismo han pasado por todo el mundo en momentos distintos y en realidades distintas las mujeres acá en Latinoamérica son una de las mayores masas y más fuertes contingentes en contra del colonialismo en general o sea las tribus particularmente que se tienen que enfrentar para rescatar sus sus tradiciones su forma de vivir su realidad porque al final de cuentas son las culturas que se adaptaron ahí pensando también que las mujeres tienen que ver mucho con el tema espiritual también y la comunicación con lo sobrenatural o sea en general son las mujeres las que tienen esa dualidad de que te conectas con lo espiritual pero también te ayudan casi a lo espiritual a sanarte y ahí utilizan la cannabis también como un nexo con con la otra realidad digamos espiritual y además como una ayuda en el tema medicinal eso está registrando alguna parte en el documental te pareció ver una experiencia así mira la verdad en el documental no se pudo abarcar tan específicamente tantos temas porque imagínate que fueron a nosotros todo el documental comenzó porque nosotros hicimos un llamado para que para el 8M del 2019 hiciéramos así como que cada mujer mandara un minutito un saludo así como para mostrar las mujeres canábicas presentes porque incluso entre las mismas mujeres también se puede se juzga a las mujeres canábicas ya también consideremos lo o sea hay hay diferentes estigmas que hay que atravesar y hay diferentes ideologías que hay que atravesar entonces el llamado también es y por ahí se dice a la revolución será feminista y antiprohibicionista o no será porque efectivamente hay muchas mujeres estigmatizadas por esto y para qué decir incluso en la contemporaneidad las mulas que se ocupan mucho a las mujeres para transportar droga porque son las personas que más vulnerables que necesitan dinero para subsistir a ellas y a sus hijos te das cuenta eso es súper importante porque lo que más sufren tiene que ver con efectivamente mujeres que tratan de mantener a su familia exactamente exactamente entonces vemos un montón de situaciones en las que las mujeres han tenido que ir enfrentando cierto en diferentes lugares en diferentes momentos y de diferentes formas por distintos motivos ¿no? oye consulta este documental ¿dónde se puede ver? ah está en youtube lo buscan como documental canábicas o canábicas el documental y ahí le sale canábicas tal cual ah lo que estaba comentando perdón es que nosotros pedimos que nos mandaran un minutito y al final fue 10 horas de material que nos llegaron así hasta el último día incluso después del 8M nos seguían llegando videos y dijimos no tenemos tanto material que tenemos que tratar de canalizarlo de alguna forma y ahí salió el documental entonces imagínate imagínate después elegirlo y ordenarlo y buscar una temática fue eterno pero valió la pena cuando conversamos efectivamente acerca del cambio que se ha que ha supuesto la visión de la cannabis y de la mujer en la cannabis tiene que ver mucho más con este tipo de cosas con fechas como el 8M con que gente como usted hagan activismo que sean conocedoras o sea conversamos con el mate ahora en la pausa canábica que efectivamente se nota cuando las mujeres se ponen en meta algún tema que tiene que ver con la cannabis son súper aplicadas son los ganaditas ¿ustedes creen que tiene que ver eso con el cambio generacional con una visión diferente con que hay más información porque seamos estamos todos de acuerdo en que el prohibicionismo tiene que ver con la desinformación a la masa y la imposición de una verdad desde la ley desde el gobierno desde quien quiera le convenga según su interés entonces vuelvo a la consulta ¿ustedes creen que este cambio tiene que ver con un tema generacional de información de dónde vendrá de que somos más los que fumamos ahora yo creo que prioritariamente información perdón Fran yo creo que ha habido un cambio generacional cada cierto rato y como que cada vez viene más abierto como en perspectiva como en oportunidades también las chicas más chicas ahora como que trabajan más en cannabis conozco cabras que son secas como que tienen otra visión así como encuentro que viene súper bien el futuro femenino en el cannabis ¿y cómo siente que ustedes que el hombre recibe eso por el otro lado? no o sea no sé hay de todo yo creo pero siempre mejor que haya mujeres ¿cachai? siempre va a ser mejor no, si estamos de acuerdo lo que estoy preguntando si nosotros somos suficientemente perceptibles para poder recibirlas con buena onda ¿cachai? hay hombres que igual son envidiosos que son chaqueteros bueno convengamos que en género hombre y mujer hay de todo estilo estoy pensando en su experiencia o en la mayoría ¿cachai? se lo pierden sí o sea la verdad yo creo que también primero que todo sucedió el el terremoto en la zona de confort del matrimonio y de muchos hábitos que estaban muy arraigados y que muchos hombres no se daban cuenta que eran hábitos machistas incluso y que claro no es cómodo para nadie darse cuenta de que no hacía algo bien o que tiene que cambiarse los paradigmas como que el cerebro igual le cuesta estaba pensando respecto a eso mismo que en general la gente que consume cannabis de manera habitual tienden a tener una mente más abierta a ser más flexible con el cambio a ser más empático también con el otro pero que eso nos puede jugar a favor pensando en la gente que consume cannabis versus la gente por ejemplo que consume alcohol ¿cachai? ahí tengo la acción de que son un poco más cerrados más por feo no sé mi percepción porque está equivocado pero creo que los fumadores o los consumidores de cannabis más bien son más relajados en ese sentido ¿cachai? están más dispuestos están al otro porque en general son ecologistas también animalistas ¿cachai? como gente buena onda pero mira pero es muy disculpa hacer el gris pero es muy negro y blanco porque yo estoy tomando una cerveza fumo pero por ejemplo cuando uno va a un restaurante uno y al chef o sea perdón al mesero o a la carta ¿te interesa saber el género del chef? si hombre o mujer para nada que quede rico entonces cuando uno con las flores si está rico o malo y te sale no la cultivó ella y te espanta que una mina cultive buenos pitos tú estás mal tú estás mal ¿cachai? como que es porque es como eso ¿cachai? como en el restaurante tú no sabés quién lo hace queda rico no te tiene que preocupar el quién o si tiene estamos súper de acuerdo con eso pero por ejemplo la gente que tiene ese ya prejuicio hay tanta información para que no lo tenga que está en nosotros los amigos decirle como vos soy hueón o cuando vaya a comprarte un teléfono querís un vendedor especial no tú querís el aparato ¿cachai? tú no te tenés que preocupar de el mensajero claro pero todavía hay gente que que tiene obvio el chiste machismo ¿cachai? el tema de que si me lo dice una mina no sé qué tan cierto sea o sea no sé si le ha pasado alguna vez que ustedes conversan acerca de la franquitud de un cultivo específico que le echó este tipo de tierra que esta se veía mejor ocupar este abono y ocupar la mira así como que no le cree mucho ¿cachai? y pasa de repente tiene que ver con pienso con principio arraigado enseñanza o incluso la misma cultura ¿cachai? el típico lo que conversábamos de la mina en bikini mostrando cocoyo cosa que a poco han ido cambiando pero sin embargo es importante ponerlo en visibilización como lo estamos haciendo ahora o como la marcha que van a ser hoy día pero sí es parte de nosotros ir cambiando y ir enseñando a nuestros pares y diciéndoles oye yo creo que yo creo que si tú compras un producto por ejemplo mira el otro día me regalaron unos productos y justo coincidió de que son dos productos una línea de abonos elaborado en Chile por agrónomos chilenos y yo estudié agronomía años atrás y tenía hartas compañeras creo que era 50 y 50 las primeras universidades privadas y no sé si alguna canábica siguió haciendo un producto pero es que también ellas tenían otra mentalidad tal vez querían hacer una hueá tal vez más productiva el cannabis todavía ilegal yo siempre creído que era más volado era como más apasionado el agrónomo que saca como canactip que lo tuvimos en un envío un capo un capo no voy a mencionar la U porque no me importa la universidad pero él es un capo y le da con su producto antiestrés y lo compran muchos viveros que cuando uno ve en las redes sociales son mujeres que te enseñan a jardinear oye y como que en la jardinería de las plantas así siempre dicen la señora de las plantas bueno eso eso es es como una cuestión que mantenemos se mantiene como a propósito de eso chiquilla ¿qué emprendimiento femenino a ustedes le han parecido tenido o le gustaría destacar o le ha parecido así como un aporte hay un montón ustedes creen que la forma de consumo de la cannabis y las mujeres o sea independiente que en general somos igual pero existe un consumo diferente entre la mujer y el hombre lo usan en diferentes cosas o más porcentualmente no sé medicinal o para dolores ¿qué pasa? la otra vez conversamos con el pescado el día del amor o hablamos del sexo y la cannabis y dijimos en algún momento porque hablamos de estadística que se yo pero a las mujeres ¿qué les pasa? cuando se lo utilizan antes durante le gusta le molesta espérate lo dijimos así como un alcachofazo así como hoy estamos hablando hoy estamos hablando de esta wea claro claro nos dijimos así como oye decidimos por ustedes esta respuesta no no alcachofamos así hoy estamos hablando con las minas tenemos que indicar amigas ya pero ¿ustedes creen que el consumo es igual que mi mujer? ¿se sienten igual para la misma cosa? obvio que no es que las chiquillas parece que es muy complicado porque sabéis que es encasillar tanto a la gente es como decir de que no sé todos los volados son de cierta forma todos los volados por ejemplo no todos los volados son ecologistas y sorry es contradictorio para mí es una incoherencia pero pero he conocido gente que no le importa botar un papel en el medio ambiente ¿cachai? entonces hay de todo en todos los lugares y hay de todo en todos los géneros entonces hay gente que consume mucho consume poco que consume para ciertos momentos para no en otros momentos quizás en el momento de que la mujer está gestando claramente es mucho más restrictivo el uso y en la lactancia etcétera aunque ahí también hay controversia hasta el día de hoy científicamente hablando pero también de repente el SOS del estrés de toda la gestación quizás es mucho más saludable sacarse el estrés por medio de un cañito que mantenerse en estrés toda la gestación también idealmente vaporizado por supuesto y en el menor riesgo posible creo que te lo leí a ti pero que de los primeros usos ancestrales era por la menstruación el periodo el parto venía el uso de la mujer la mujer usaba medicinalmente el cannabis antes que el hombre period y creo que te lo leí en unos artículos a ti años atrás en unos foros pero venía de los del dolores de parto y la menstruación o sea es algo que el hombre nunca va a experimentar y vamos a estar fumando en un pito allá en la montaña así que rico y bueno el dolor de parto y el dolor menstrual nunca lo vamos a entender entonces es como una dosis de hierba que necesitan ellas mensualmente de hecho ahí yo creo que está quizás la diferencia biológica del consumo porque justamente hay momentos en que a la mujer le es muy conveniente y muy valorable el uso de cannabis de diferentes formas como decía pescado dentro de de los primeros usos que se conocen y más que de los primeros usos que se conocen en los primeros registros escritos que existen uno de ellos es el papiro de Evers egipcio egipto en el cual se mencionan particularmente porque ahí mencionan dolencia y para qué y plantas que se pueden utilizar entonces claramente una de las dolencias era la menstruación y o también por ejemplo el el primer coito entonces también hay registros que mencionan que se introducían flores con aceite dentro de la vagina no estoy segura si es ese papiro o es en otra cultura después que es un registro muy antiguo durante la época por medio vaginal por vía vaginal a final de cuentas se introducían los efectos de la cannabis para que en ese lugar hiciera beneficio como lo hizo mucho después los tampones que sacaron con efectos para los dolores menstruales también de hecho justamente una necesidad que se mantiene a lo largo del tiempo están enfocadas las mujeres que tienen que ver con eso incluso con lubricante íntimo para el sexo o con bueno lo que te iba a comentar que en la época victoriana le dan a las mujeres también gotas para los dolores menstruales por los problemas de enfermedad por ese lado justamente y también me faltaba mencionar de que biológicamente también la mujer tiene hay una relación entre el estrógeno y los canabinoides también de que en ciertos momentos de la de la menstruación por ejemplo cuando se está ovulando la mujer tiende a tener más efecto del THC que del CBD y mientras se está menstruando se tiende a tener más efecto del CBD que el THC porque efectivamente si lo piensas lógicamente en la menstruación se necesita más CBD para paliar dolores y tener otros efectos particulares y es por las diferencias de estrógeno y la asociación de los canabinoides también en los diferentes sistemas loco pero tiene sentido lógica tú lo dices lógicamente pero biológicamente nunca voy a claro obvio mi cuerpo puede estar más receptivo a los calmantes claro la mujer físicamente químicamente cambia su cuerpo durante los problemas es como una luna es un ciclo es toda tu vida es toda tu vida bueno esos son los ciclos femeninos igual los hombres tienen sus ciclos pero es misión de ustedes descubrirlos investigarlos y encontrarlos yo tengo un amigo que tiene su ciclo súper consciente que es como de tres meses una cosa así cada quien con sus momentos vamos a darle la vuelta pero es un autoconocimiento cada quien con su tema bueno y es como con la canada también o sea conversamos oye tres ciclos cada uno diferente tiene que conocerse cuando chico tú cuando chico cuando chico tú ciclo imagínate o sea cada tres se le da la wea no no pero me se le da brígida ahí tiene que tener preparado una cepa especial para poder calmar al monstruo hermoso oye chicas uno el desarrollo de la cultura canádica en Chile creen que vamos para la legalización como ven qué mirada tiene industria ley Fran ¿quieres responder tú Fran? o me tiro yo tíralo un comentario no he cachado bien en lo que va creo que lo acogió lo acogió el movimiento feminista a la lo que presentaron a la convención o no exacto exacto de ahí copy paste sí claro creo que ellas la la van a pasar por otro proyecto que están que habían pensado también pero eso eso es la constitución jefa en términos cultural cachai en términos de la percepción de la sociedad chilena crees que va para allá es que culturalmente yo creo que vamos así como demasiado más avanzado a lo que corresponde a la legalidad cachai como que somos el país más atrasado legalmente pero culturalmente cultivamos somos el país que más marcas de prensa tiene en Chile cachai o sea en Sudamérica cachai entonces se cultiva demasiado es como porque las leyes no se ponen al día con esto cachai es como es una fuente de interés para muchos usuarios medicinales y también con recetas como que yo creo que queda muy poco estigma cachai como que es más religioso ciertos grupos que tienen estigma pero socialmente todos tenemos algún amigo volado cachai o un tío volado o alguien de tu familia que es volado es como no se puede ir contra ellos claro no lo haremos o sea no lo haremos estamos cerca de si efectivamente porque hay mejor percepción yo creo que tiene que ver con la información también cachai porque hay más acceso o sea si uno quiere tiene realmente interés en un tema podrí meterte y averiguar ¿hay más acceso? no acceso entonces creo que eso ha ayudado un montón sí yo coincido plenamente con eso es que la información ya no es solamente unidireccional sino que está en constante feedback o sea constantemente y van cambiando además los emisores ya no es solo un mensaje por un emisor sino que muchas personas van emitiendo su mensaje y se van interrelacionando entre ellos entonces es algo que no había sucedido antes por ende ya no solamente alguien que escribe un libro que pone su opinión en tabla sino que ahora todo el mundo puede hacerlo y todo el mundo también puede acceder a la información que personas que sepan más y que tienen más acceso a más información o que ya la han leído porque todos tenemos acceso a la información pero no todo el mundo tiene tiempo de leerla o de escucharla o de cualquier forma que tenga para introducirla en sus tipos de conocimiento entonces si alguien puede resumirla también es una acción sumamente valorable para que esa información llegue se expanda y al final de cuentas genere conciencia que es lo que te va a dar las puertas para tomar una decisión responsable por lo demás de qué se hace y qué no se hace claro oye ahí quería quería porque me acordé de la Daba Dabadú la copa esa es de la Mila que es una mujer holandesa que es la reina del hash y y y ha estado en Chile con con la con la Belén con su hermana conmigo con varios amigos y en Perú y bueno y ella inventó una máquina inventó un proceso pasa súper piola todos le besan a Fran Chicanoli que en paz descanse pero la Mila fuma tabaco y está viva todavía oye y hace esta copa y y bueno y como que en el mundo del hash y de los extractos hoy la boina recta y la barba larga y la Mila es la que hizo la tabla de la ley loco es Dios con patas así que oye en ese sentido ustedes chiquillas cuál activista o mujer de la industria lo que sea les parece notable inspiradora o le llaman la atención si ya también ha hecho un buen aporte en el mundo de la cannabis yo también quiero mencionar yo también quiero mencionar dale a mí me gusta y la conocí cuando vino a Chile a la Jodie Emery me encuentro que es una mujer súper admirable ella la hizo a la gente que no la conoce ella salía en la revista Cannabis Cultura como modelo sí y así ah perfecto era como la cogollo del mes cuando esa revista ponía a mujeres que mandaran su foto la minita del mes sí se llamaba la cogollo del mes y era la portada ¿y a ti Belén a qué te parece notable como poder destacar? hoy mira pienso en muchos nombres Mila es una grande hay hartas mujeres que se han destacado la abogada Tiendra de Estados Unidos o Lisa Campbell en Canadá o sabes que aquí me gustaría reconocer particularmente y que quizás su lucha no era directamente canádica pero ahí aguante la Mariel Franco que era la activista la activista perdón brasileña que había llegado a ser como como se le llaman los concejales del distrito en Brasil en Río de Janeiro ¿no? y que la mataron violentamente una noche la dispararon al auto en el que iba después de una charla con ella yo tuve el honor y el placer de hacer una charla en Beganja en Río de Janeiro con ella y otra mujer muy grande que hace política de drogas pero a un nivel más académico por decirlo de alguna forma aunque también es una grande ¿y por qué menciona Mariel? porque siento que su lucha es muy del pueblo su lucha es muy de que que quería hacer surgir a la gente de la favela a la gente que había sido discriminada a la gente negra a las mujeres y a los usuarios de drogas porque eran cada vez más discriminados penalizados y se llevaban las culpas de todo lo que hacían todos los otros que realmente no pagaban lo que hacían y su lucha hasta el día de hoy se recuerda constantemente y creo que es una muy una mujer muy grande que destacar lástimamente a nivel póstumo y como otra mujer también que así a mí me encanta y es mi amiga que es la Polita que es una activista mexicana que es la es la directora de Canativa una fundación mexicana que está hace tiempo educando pueden meterse a Canativa tienen un montón de cursos tienen un montón de videos harta información han estado presentes en el Congreso hartas de las modificaciones han sido también ahí ha estado ella en el Congreso es colega antropóloga y por ahí también está investigando unas cultivadoras por ahí ocultas entre los páramos mexicanos así que no aguante esa es como de mis activistas favoritas oye está súper bueno súper bueno oye con eso vamos a ir terminando el programa porque estamos en la hora nos faltan las noticias así que si tienen algún comentario más quieren agregar algo antes de pasar las noticias estamos la marcha esos datos del 8 eso tirémoslo para el final te parece ¿no? antes de despedirnos como quieras como quieras ya vamos con la cortina ya pescado mi compañero ¿no? sí pues ya a la una a las dos a las tres canabi 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 es más largo es más largo para estar al día del mundo canabi ¿para qué? ¿para qué? para estar al día para estar muy volado solo gracias oye no está buena la noticia pero igual hay que mencionarla la atleta estadounidense Britney Ginger fue detenida en el aeropuerto de Rusia acusada por tráfico de drogas esta es una vaquibolista muy famosa de Chocan tiene dos medallas olímpicas por básquetbol y la pillaron en el aeropuerto de Moscú con unos dicen que con unos pen vaporizadores de achís ¿está ahí? y la tienen detenida desde febrero pero no habían dicho nada públicamente hasta ahora el 2 de marzo salió la información dicen la prensa especializada que ella es súper profesional y que es poco probable que anda trayendo algo de eso además es activista feminista y LGBT también su señora está abogando para que realmente se investigue el caso porque creen que lo que puede estar haciendo el gobierno ruso es tomarla como cierta reenta ¿está ahí? ¿qué? por todas las actividades físicas o sea por todas las competencias deportivas que se van a dejar de hacer en Rusia ¿está ahí? entonces ahí la investigación está en curso y la cosa es mala onda pero yo pensaba cuando leí esto que injusto que lo que conversamos por un tema de estigma de la droga uno tenga que estar respuesto a ese tipo de cosas y además un profesional de ese nivel y con el tema de la guerra que no sé ni siquiera hablábamos de ese tema pero que es horrible también lo que está pasando en el mundo que quede puesto a este tipo de situaciones sé qué les parece a ustedes ¿le ha pasado alguna vez que en el aeropuerto hayan estado con algún tipo de elemento canábico y hayan pasado justo justo pero nada por suerte a mí sí una vez me pasó pero no yo estaba viajando con un amigo y él había traído como de Colombia así y tenían los zapatos y como que le pillaron el olor en la mochila pero como que salimos no fue horrible yo solo quería abandonar como que el perro fue y como que le hizo pin y el tipo me puede acompañar y de ahí como que se lo llevó y yo salí y estuvo ahí no sé una hora pero sacó porque le doy pero la he salvado ahí pasó una vez en un aeropuerto por eso no transporten nunca transporten pero no cacharon me preguntaron que era yo dije un cigarro electrónico y pase piola pero también la vi de obvia en peluas y fome me ataba en todo no en Chile muy complicado a qué país va y donde no hay en China ya en hartos lados ya yo desde China entonces oye chicas oye tome dale tome poner la foto la la pantallesting la pantallesting sí para que recordemos este momento nunca nunca había estado con dos féminas así que además no pero no a cuatro pantallas ah oye que eso maluma así eso ya ahí te la mando oye las coordenadas para mañana dónde se juntan ustedes para ir a la marcha hay alguna sección canábica o se junta con las amigas salen ahí entre todas apañadas o antes era en Guantánamo o alguna vez sí en Santiago yo creo que nos vamos a juntar como en Santa Lucía porque ahí tenemos un lienzo antiprohibicionista así que maravilloso para los que quieran unirse las chicas que quieran unirse ahí van a estar cerca y San Felipe dónde vas tú claro en la cancha de tenis lo más probable nueva plaza de dignidad de San Felipe muy bien Cacha qué buena o no voy a hacer caleta San Felipe 37 grados Celsius 37 37 grados Celsius agua de calor oye chicas muchísimas gracias por su tiempo se pasaron realmente gracias por la invitación la pasaron bien la va a volver a invitar porque aquí la gente de Radio de Mente Mundo Canable le gusta el feminismo y somos parte de los principios de la radio también así que visión a toda la realidad y a la diversidad recuerden a propósito que estamos entrando la temporada de premio ya entramos pues la semana pasada el SAC los percibimos un par de semana en Radio de Mente que están todos los datos www.radiomente.cl lo mismo en Instagram en Facebook y en Youtube donde pueden escuchar este programa es el otro programa de la radio Cultura Pop si tenemos Cuestión de Gusto Entrevista Artista tenemos 8.8 Ciberseguridad tenemos Soundtrack de Mente Juegos sí pues Juegos con la Chío Pixel Pixel Raccoon es fans del pescado así que atentos para la radio todavía no bajo el juego todavía no me lo compro todavía no baja después de la pregunta de la Chío a ver si sabe el lugar y eso un besito para ustedes un abrazo y nos estamos escuchando próximamente disfruten su día su comenten gracias a ustedes que estén muy bien que estén muy bien un abrazo y nos vemos en dos semanas más porque he prestado esa idea que yo también así que disfruten éxito gracias chau éxito a todos ustedes buenos chau chau el tiempo es relativo cuando hablamos de la cultura canádica eso lo saben bien Adolfo Estevez Pesca Marino y Pancho Guarte que cada semana se reúnen en este rincón virtual para hablar de todo lo necesario y relacionado al mundo cannabis en Radio Temente 12